Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco para ti me sales por allá Lo único que yo quiero no me abrazo que masturbe Música Sin alguien que te concede así te darás de puertita que si te engañan Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas su firma Y ahora sí llorarás sin alguien que te concede Así te darás de puertita que si te engañan Música 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 Llorarás con tu mal comportamiento 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 ¡Gracias! Llorarán, 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 llorarán Si te busco por aquí, sales por allá Si te busco por aquí, sales por allá Lo único que yo quiero, no me vas a sufrir más Lo único que yo quiero, no me vas a sufrir más Llorarán, 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 llorarán Llorarán, 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 llorarán ¡Aplausos, Cris! ¡Eso es!